Siento que esta canción de puro amor me acerca a ti Te doy mi corazón y una razón para vivir Imagínate mis labios recorriendo cada espacio De tu cuello, de tu alma, de tu cuerpo que me abraza Y no sabes hace cuánto yo estaba buscando Una canción para cantar y a volverme a enamorar Amor, amor, piensa en mi voz Que ahora yo voy a jurar tu miedo y tu soledad Amor, amor, ten fe en tu corazón Tu pasión en nuestra unión nos ha brindado Amor, amor Tengo una alusión ponerle fin a tu cicatriz Mira que eres fuerte Nunca lo niegues que aquí me tienes Y aguérdate de andar Mirando siempre al frente No pares, no te rindas Que en mi aire tú respiras Y no sabes hace cuánto yo estaba buscando Una canción para cantar y a volverme a enamorar Amor, amor, piensa en mi voz Que ahora yo voy a jurar tu miedo y tu soledad Amor, amor, ten fe en tu corazón Tu pasión, tu pasión, nuestra unión nos ha brindado Este amor tan profundo Y cuantas noches de pasión, mi mundo Y pido que sigamos juntos hasta el fin del mundo Pido que sigamos juntos hasta el fin del mundo Pido que sigamos juntos hasta el fin del mundo Amor, amor, piensa en mi voz Que ahora yo voy a jurar tu miedo y tu soledad Amor, amor, ten fe en tu corazón Tu pasión, que nuestra unión nos ha brindado Amor, amor, que nuestra unión nos ha brindado Amor, amor, hay amor, 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 amor Nuestra unión nos ha brindado Amor